Se vienen cositas muy sorprendentes en estos días en MECA Mobile. Tenemos una nueva torre que nos va a acompañar, un nuevo desafío doble y mucho más. Así que quédate hasta el final del video para informarte sobre todo lo que tendremos en un futuro muy cercano. Si no estás suscrito, suscríbete y me apoyarías un montón al igual que comentando o dándole like al video. Y sin nada más que decir, ponete cómodo, agarra algo para comer que ya empezamos con este video. Primero, como no puede faltar, tenemos los siguientes desafíos que van a venir durante estos días. Así que vamos a ver qué hay después del desafío de Soña Clásica, que si no la tienen a buena función, completen el desafío que es una muy buena carta. Pues de Soña tenemos no uno, sino dos desafíos al mismo tiempo. Tenemos el desafío de Mileena Clásica, que es actualmente la carta de oro con más vida y daño del juego. Y tenemos el desafío de Tania Treccionada Carta, que antes era buenísima contra jefe, pero que la nerfearon un tiempo atrás, pero sigue siendo bastante buena la verdad. Si se preguntan por qué vienen estos dos desafíos, es porque el día 8 de Marzo se celebra el Día de la Mujer. Así que también creo que vamos a tener algunos descuentos de ese día, como el pack de Mujer Ninja o algún otro pack de Scarlet. Pero bueno, ahora vamos con los requisitos de los desafíos. Requisitos para la dificultad normal del desafío de Mileena Clásica son los siguientes. En la primera torre suelo personaje de bronce, en la segunda torre suelo personaje de bronce y de plata, en la tercera torre suelo personaje de plata. En la cuarta torre tu equipo tiene que estar formado por personajes que sean dioses antiguos y en la quinta torre tu equipo tiene que tener un reptile. Los requisitos para la dificultad antigua del desafío son los siguientes. En la primera torre suelo personajes que sean de oro o de diamante y en la segunda torre tu equipo tiene que estar formado por personajes de reyens o katanas. En la tercera torre suelo personajes que sean del mundo exterior, en la cuarta lo mismo, solo personajes que sean del mundo exterior y en la quinta torre tu equipo tiene que estar formado por personajes que sean de reyens o katanas. Los requisitos para la dificultad normal del desafío de Mileena Clásica son los siguientes. En la primera torre suelo personajes que sean de bronce, en la segunda torre suelo personajes que sean de bronce o de plata, en la tercera torre suelo personajes que sean de plata, en la cuarta torre suelo personajes que sean del mundo exterior y en la quinta torre tu equipo tiene que tener a un personaje de kitana. Los requisitos para la dificultad antigua de este desafío son los siguientes. En la primera torre suelo personajes que sean de oro o de diamante y en la segunda torre tu equipo tiene que estar formado por personajes de katanas o de kassie cage. En la tercera torre suelo personajes que sean de la clase o de operaciones especiales, en la cuarta lo mismo, solo personajes que sean de la clase o de operaciones especiales. En la última torre tu equipo tiene que estar formado por personajes que sean de kitana o de kassie cage. Dos días después de que hayan aparecido estos dos desafíos va a venir ni nada más ni nada menos que la torre loto blanco normal. La verdad que me esperaba cualquier otra torre la verdad, pero bueno supongo que es mejor que nada, es una torre que tuvimos hace muy poco y la verdad que traerla de vuelta ya se hace un poco repetitiva. Yo creo que alguna torre como la de la tierra o la de niana hubiese estado mucho mejor. Hola les habla el kai del futuro y hago una interrupción en este video porque se ve que la vuelta de la torre de loto blanco puede que tenga una explicación. Su vuelta como una reclamación por parte de un jugador bastante conocido en la comunidad de M.Cowell llamado Man With No Game. Igual no pudo terminar su última vuelta de la torre de loto blanco a causa de bugs. Entonces decidió contactar a M.Cowell para ver si podían compensarlo de alguna manera. M.Cowell al principio no podía darle nada y Man With No Game insistió en borrar su cuenta en la cual había invertido muchísimo dinero en el juego. Pero después sorprendentemente decidieron tener una charla por Discord para solucionar el problema. Tienen un pack con 600 almas y 3 oros pero no fue suficiente para Man With No Game. Entonces para solucionar esto de una vez por todas decidieron traer la torre de loto blanco para todas aquellas personas que no pudieron completar una vuelta a causa de bugs. Fin de la historia sigamos con el video. Y bueno pasando con información esta torre va a venir el día 10 de marzo a las 9 a.m. horario central. Quieren saber cuando va a ser en su país ponen en Google 9 a.m. horario central en México o en otro país y les aparece. Esta torre va a terminar el día 27 de marzo a las 9 a.m. horario central. Por lo que esta torre va a estar un total de 17 días en el juego. Que este tiempo la verdad alcanza para ser máximo 2 vueltas y media pero es una torre que tiene equipamiento bastante bueno y buenos premios. Por si quieren ver tengo este video de la batalla 200 de la torre de loto blanco normal que es la torre que va a venir. Esta de la 200 de la fatal por si quieren ver que tan difícil es la última batalla. Ya volviendo con los desafíos vamos a ver que hay después de estos dos desafíos. Después del desafío de Melina y Tania llega el desafío de Ermac venezolano. Desafío de Ermac faraón. La verdad que no hay muchos Ermacs que sean muy buenos pero yo diría que este es el mejor o el segundo mejor Ermac en mi opinión. Vamos a ver cuáles son los requisitos. Los requisitos para la disputa normal del desafío de Ermac faraón son los siguientes. En la primera torre son los personajes que sean de bronce. En la segunda torre son los personajes de bronce o de plata. En la tercera torre son los personajes de plata. En la cuarta torre son los personajes que sean de operaciones especiales. En la quinta torre tu equipo tiene que tener a un personaje de Jackie Briggs. Los requisitos para la dificultad antigua del desafío son los siguientes. En la primera torre son los personajes que sean de oro o de diamante. En la segunda torre tu equipo tiene que estar formado por personajes de Reigns o Jackie. En la tercera torre son los personajes que sean de la clase de artes marciales. En la cuarta los mismos son los personajes que sean de la clase de artes marciales. En la última torre tu equipo tiene que estar formado por personajes que sean de Reigns o de Jackie. Y eso no es todo ya que también junto a Ermac Faron va a llegar un evento donde vas a poder conseguir un diamante totalmente gratis. Exactamente estoy hablando del evento de Reptile Clásico. Va a hacer su vuelta el día 17 de marzo a las 11 am horario central y va a terminar el día 24 de marzo a las 11 am horario central. En total tenés una semana para completar este evento como siempre. Para el que no sepa muy resumidamente este es un evento que viene cada 2 o 3 meses que se llama la luna. O como le decimos la mayoría el evento de Reptile Clásico. Donde vas a poder conseguir la carta de diamante de Reptile Clásico. Para esto vas a tener que juntar unos ojos que te van a pedir. Sin ojos si es tu primera vez y no lo tenés o más ojos dependiendo de la fusión de tu Reptile Clásico. Acá les dejo una imagen que le dice los ojos que necesitan dependiendo de la fusión de ese Reptile Clásico. Algo muy importante es que por ejemplo si conseguiste a Reptile Clásico en algún otro lugar que no haya sido en su evento. No te cuentan esa fusión de Reptile. Por ejemplo si tenías a tu Reptile Clásico a Fusión 1 y abriste por ejemplo el pack clásico y te salió un Reptile. Ahora lógicamente lo vas a tener a Fusión 2 pero en el evento te lo va a contar como que tenés a Reptile Clásico a Fusión 1. Ya que no lo conseguiste en su evento. Por lo tanto no te van a aumentar la cantidad de ojos que tenés que conseguir. Solo te lo aumentan cuando lo hayas conseguido en su evento. Quieren saber como conseguir de forma rápida y sencilla a Reptile Clásico en este evento. Miren este video en mi canal. Pero bueno gente hasta acá llegó el video de hoy. Díganme en los comentarios que les parece estas noticias. Si te hubiese gustado que volviese otra torre o te gusta la que va a venir. Se esperan también para la 4.2 que ya estamos bastante cerca. Solo hay que esperar a que se acabe esta nueva torre de Loto Blanco y ya podremos ver que tendremos de nuevo. Espero que sea lleno corrupto la verdad. Si te gustó el video recuerda que le puedes dar al botón de like. También te puedes sugerir que me apoyarías un montanazo y te toma solo unos segundos. Y que también te puedes unir a mi Discord que está debajo en la descripción. Al igual que todas mis redes sociales. Y sin nada más que decir espero que tengas un muy buen día. Y nos vemos en el próximo video. Chau.